Reforma para destruir empresas y empleos por Rafael Rodríguez Jaraba El objetivo medular de los gobiernos comunistas es coartar la libertad, perseguir la diversidad y prohibir el pluralismo y para lograrlo empiezan cercenando la iniciativa privada, restringiendo la libertad de conciencia y opinión, vulnerando la propiedad privada, destruyendo empresas, estatizando la economía y concentrando la prestación de los servicios públicos, todo mediante estrategias aparentemente sociales pero que en realidad solo buscan debilitar la democracia e ir entronizando el llamado modelo de economía central planificada. La lectura desprevenida del texto de la reforma laboral que propone el remedio del presidente que la nación padece y su ministra de trabajo, Florine Ramírez, confesa comunista, permite concluir que lo que con ella se persigue es debilitar antes que fortalecer la economía y con ello destruir empresas y empleos privados. Con el proyecto se pretende hacer una radical reforma laboral y modificar el código sustantivo del trabajo pero no para mitigar el desempleo y promover nuevas formas de ocupación sino para hacer más rígida y onerosa la contratación laboral. El proyecto intenta modificar normas expedidas con antelación a la entregada en vigencia de la Constitución Nacional del 1991 entre ellas el código sustantivo del trabajo y la ley 50 de 1990 en lugar de acatar lo ordenado de manera expresa en el artículo 53 de la carta en cuanto a la expedición del Estatuto del Trabajo. El proyecto rependa de manera ociosa y por demás innecesaria principios de orden constitucional al igual que preceptos universales promovidos por la Organización Mundial del Trabajo y acogidos en el mundo occidental, los que por mandato constitucional ya hacen parte de la legislación por el hecho de estar incluidos en convenios internacionales que fueron suscritos y ratificados por Colombia. No siendo poco lo anterior, la reforma pretende legalizar decisiones jurisprudenciales lo que constituye una extravagante imposición que haría que el Congreso perdiera su independencia como órgano legislativo y terminara reducido y sometido en su labor a convertir en leyes decisiones preferidas y en ocasiones cambiantes de la Corte Constitucional. Como ha trascendido en la opinión pública y el propio gobierno lo ha manifestado el proyecto pretende fortalecer la posición del trabajador y los sindicatos frente a los empresarios con los que antes de protegerse el trabajo productivo se podrían suscitar mayores discrepancias y conflictos y el Estado abandonaría su posición de mediador entre ellas para convertirse en defensor de los primeros. También pretende la reforma privilegiar el contrato a término indefinido y sólo como excepción aceptar el contrato a término fijo así como aumentar las indemnizaciones por despidos sin justa causa lo que haría más rígida y costosa la contratación impidiendo a las empresas flexibilidad en sus relaciones laborales para adaptarse a las nuevas modalidades de contratación hoy imperantes en el mundo como consecuencia de los cambios en las necesidades y tendencias del mercado promovidas por la adopción de nuevas tecnologías y por las crecientes exigencias de los consumidores lo que comprometería la productividad y la competitividad desestimularía el empleo formal y por ende aumentaría el desempleo la reforma también prohibiría la celebración de contratos de prestación de servicios o al menos estos se entenderían como una relación laboral con el pago de prestaciones sociales y aportes para fiscales lo que es suyo desnaturalizaría esta eficiente modalidad contractual desestimularía el emprendimiento e inclusive incrementaría de manera exorbitante los costos del Estado había cuenta que es quien más utiliza esta figura de contratación y de manera indiscriminada y masiva pero resultaría aún más grave la abolición o la modificación sustancial de las normas que regulan la prestación de los servicios de colaboración temporal o de servicio temporal desconociéndose la realidad y las necesidades del mercado y además que las empresas que lo prestan cumplen a cabalidad con el pago de salarios y prestaciones de sus trabajadores y aportes a la seguridad social así como que el Estado es el mayor usuario de esta modalidad de contratación regulada por la ley es claro y evidente que de ser aprobado el proyecto el impacto sería adverso para todas las empresas que prestan servicios temporales y peor aún para los cientos de miles de empresas de todos los renglones de la economía que requieren con arreglo a la ley de la contratación de este necesario servicio todo lo anterior permite razonablemente señalar que antes que estimularse y proteger su trabajo formal y productivo lo que la reforma pretende es perpetuar y encarecer el empleo desconociendo las realidades, necesidades y posibilidades del mercado la capacidad de las empresas para asumir los sobrecostos de una reforma de estas características y ante todo que su eventual aprobación antes de reducir el desempleo lo aumentaría y con ello se alentaría la informalidad y provocaría más inflación no en vano la propia ministra de Ramos sin asomo de vergüenza ha declarado que la reforma no aumentaría puestos de trabajo como tampoco reduciría la informalidad y si acabaría con la tercerización o intermediación en el mercado laboral por su parte el Banco de la República ha estimado que de pasar la reforma se podrían perder 450.000 empleos formales en los próximos 3 o 4 años el empirismo forfiado, aventurado y temerario de Petro es insuperable y son muchos los daños y perjuicios que le sigue infringiendo a Colombia algunos de ellos irreparables o al menos que mandarán muchos daños resarcirlos Petro destruye o arruina lo que funciona y solo siembra desconfianza, zozobra e incertidumbre no en vano la sociedad civil cada día levanta más jugos de protesta y no cesa de manifestar su rechazo y condena ante tantos despropósitos y desvaríos es tiempo unirnos en defensa de nuestra imperfecta democracia y en señal de desaprobación al inecto y descuadernado gobierno que sufrimos de ahí la necesidad de seguir marchando en señal de repudio por el gobierno así como de aquellos congresistas plegados a sus daivas al igual que para pedir a la corte constitucional que cumpla su deber de defender la vigencia de la constitución nacional ante las intentonas de Petro y su bancada de violentarla Colopón 1 Lo que ha padecido a Álvaro Uribe Vélez de manos de una justicia politizada y vengativa supera de lejos la trama de El Proceso, obra cimera de Brancafla como abogado litigante con juez, árbitro en derecho y profesor universitario rechazo, repudio y condeno la conducta sesgada y pasional de algunos jueces y magistrados que usan la justicia para desahogar su odio contra el mejor presidente que haya tenido en Colombia y el mayor defensor de su hoy amenazada democracia la misma democracia que mantiene a sus jueces y magistrados que deshonran la justicia sobrecoge que mientras los criminales se burlan de sus víctimas y de la nación entera Álvaro Uribe Vélez es víctima de una justicia escuria o deshonesta Colopón 2 Para no creer la torpeza, ignorancia y despropósito del señor César Ferrari quien funge de superintendente financiero y ha dado en contarles muestras de falta de información, preparación y conocimientos para ejercer ese cargo al emitir la carta circular 32 de 2023 mediante la cual y de manera velada comina a las instituciones financieras a suministrar información bancaria sin orden judicial lo que constituye una flagrante violación al derecho a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución Nacional así como al secreto bancario y a la reserva bancaria la torpeza del superintendente financiero no es menor como tampoco es menor tampaño, hierro por ser un acto abusivo que transgree el orden constitucional y burla el ordenamiento legal no se entiende como este señor fue profesor universitario el señor Ferrari debería renunciar y de no hacerlo ser restituido de manera inmediata y de no hacerlo